Se sigue moviendo el mercado de pases. Peñarol empieza a anunciar, y esto habla de la muy mal temporada que ha tenido en cuanto a fracasos en lo internacional y en lo local, que las noticias se empiezan a hacer con los jugadores que se quedan. Imagínense lo que van a hacer los jugadores que se van a ir. Hay varios que ya están confirmados que no van a seguir, por ejemplo los que van a terminar su contrato. No van a seguir en Peñarol ninguno de los jugadores que finaliza vínculo con el club. Había una posibilidad de lo de Abel Hernández, la posibilidad queda descartada. Se está analizando lo de Menose, Menose no va a seguir tampoco en Peñarol. Por lo tanto, ninguno de los futbolistas que se les termina contrato seguirán en Peñarol. Y hay algún otro que con contrato, incluso con préstamo, estoy hablando también del argentino P. González, es muy posible que también, que tiene cláusula para cortar la sesión, es muy posible que se le corte la sesión, y a otros futbolistas que se les rescinda el contrato. Yo creo que, si no, no le puedo poner otro nombre a esto que no sea una limpieza. Son muy pocos los jugadores que van a quedar con respecto al plantel del 2023. La realidad es que, sí, para mí van a llegar muchísimos jugadores a Peñarol. Y un poco de miedo siento, en el sentido de saber que cuando vamos a buscar de a montón, terminamos trayendo igual o peor que lo que había. Hay confianza en Diego Irre también para armar el plantel. El hincha tiene esa ilusión en él, en que pueda armar un plantel competitivo, que tenga la mano de él, la esencia de lo que es Aguirre a la hora de plantear los partidos, y lo que buscan sus futbolistas, que lo pueda tener ese plantel. Hay que ver, lo tiene que armar, todavía falta para que arranque la temporada, el mercado de pases abre el primero de enero, pero obviamente se pueden ir cerrando futbolistas, y lo lógico sería que Peñarol cierre jugadores. Se empiezan a nombrar muchos nombres, pero lo cierto es que Peñarol empieza a preguntar y empieza a avanzar en algunas contrataciones. Vamos a estar hablando dos de ellas el día de hoy, dos jugadores que Peñarol tiene apaladrados, hablados, que investiga, que busca información, pero obviamente no hay nada cerrado todavía. Sebastián Rodríguez, una noticia que vamos a estar hablando de eso primero. Sebastián Rodríguez tiene una oferta del fútbol chileno, más precisamente de Universidad de Chile, no es la única oferta que tiene, se conoció el equipo que ofertó y que lo sigue, como lo es la Universidad de Chile, un grande de Chile, pero tiene más ofertas. Tiene ofertas del fútbol mexicano, tiene ofertas del fútbol brasileño, y tiene algún que otro sondeo también del fútbol argentino. Por lo tanto, su permanencia en el equipo es casi hasta que llegue la primera oferta y sea, obviamente, muy buena desde lo económico, porque esos mercados llegan a ofertas muy buenas desde lo económico. Tiene cláusula de salida al finalizar cada temporada. Recordemos que Sebastián Rodríguez tiene dos años de contrato con la posibilidad de renovar uno más, pero tiene esas cláusulas de salida al final de cada temporada. Desde Peñarol le dijeron que si llega una oferta y al jugador le sirve, que la acepte. O sea, Peñarol ni siquiera busca retener a uno de, por más que se haya caído en los últimos partidos y en la última recta final de la temporada, Peñarol ni siquiera intenta retener a uno de sus mejores futbolistas a lo que va del año. Porque decir que Sebastián Rodríguez, por el cierre malo de temporada que tuvo, por las finales malas que jugó, queda eso último de él, en el que habló de más, en el que declaró una cosa y después terminó desapareciendo en las finales, queda eso último. Pero la realidad es que también fue uno de los pocos que cargó en el equipo al correr del año. Es verdad que cada vez jugaba menos, pero así todo era de los pocos que intentaba jugar al fútbol y que marcaba una diferencia. Obviamente Arenzo es superlativo, pero también estaba él. Entonces Peñarol ni siquiera intenta retener a Sebastián Rodríguez, a los jugadores que tienen cláusulas de salida, lo que le dijeron es, si llega oferta, que los convenza. Obviamente hay un resarcimiento económico para el club, probablemente sea muy bajo. Que la acepten. Entonces busca deshacérselo de la mayor parte de lo que tiene el plantel, porque es un lavado de carne, una limpieza importante. Hay muchos que me dicen, no, pero no es una limpieza, es sustituir jugadores por otro que... No, es limpieza, sinceramente es limpieza. Porque hay muchos futbolistas, cuando ya se empieza a anunciar quién sigue, lo habitual es que se anuncie quién no sigue. Cuando empiezan a salir públicamente las noticias de quién sigue, es porque se viene una limpieza del club. Y Sebastián Rodríguez no es que esté dentro de la limpieza, pero le dijeron que si hay una oferta, que la acepte. Y bueno, de cierta manera eso, para mí es como que... Sí, está bien, te queremos, pero... Si tiene la posibilidad de irte, tampoco... Tampoco nos vamos a poner mal. Y bueno, y Peñarol empieza a preguntar y empieza a averiguar un futbolista del medio local. Estoy hablando de Gianfranco Ayala. Jugador, para mí, uno de los mejores agueros del campeonato, con Boston River. Es un jugador que, la verdad, va muy bien desde arriba, muy seguro en el fondo. Hizo grandes partidos jugando contra Peñarol, también contra Nacional. Tuve la oportunidad de verlo porque miro mucho fútbol uruguayo, como lo he dicho muchas veces. Soy de mirar fútbol uruguayo. Ha jugado muy bien en Boston River, ha tenido una temporada muy buena. Ha sido de los valores más altos de Boston River. Por lo tanto, es lógico que el futbolista esté en el radar de Peñarol y de algún otro equipo de otro mercado del exterior. ¿Cuál es el tema con Ayala? Y el tema es el mismo de siempre con los jugadores del medio local. Nunca sabes cómo pueden salir a la hora de ponerse la camiseta de Peñarol. Y yo, la verdad, sinceramente, con los problemas defensivos que tuvo Medianol, con lo desastroso que fue a lo largo de toda la Copa Sudamericana. Y con lo desastroso que fue defensivamente también a lo largo de todo el campeonato. Porque nunca fue un equipo seguro en defensa. Y sumarle que él, a finales, los agueros fueron de los puntos más bajos. Yo, la verdad, ya tengo muchas dudas con respecto a ir a buscar jugadores del medio local. Sinceramente, a mí me gustaría ir por otro zaguero más probado, de mayor jerarquía. Cuando digo más probado, no digo un zaguero de 35 años. Pero sí que se apueste un poco más alto. Un poco más caro, tal vez. Pero de mayor jerarquía. Sinceramente, no es uno de los primeros fichajes que espero y que ilusiona en la defensa. La verdad, siendo sincero. No hay nada avanzado. Peñarol preguntó condiciones. A Boston River, obviamente, también está de por medio de Atena de San Carlos, quien es el dueño de su pase. Está préstamo en Boston River. Pero lo cierto es que es uno de los jugadores que tiene Peñarol. Como ahí, como primero a hacer la lista, como para avanzar del medio local en la parte de la saga. Yo he leído varios comentarios a lo largo de lo que va del año. Suscriptores. Que le gusta mucho Jean-Franco Ayala. La verdad, a mí me parece que tuvo un muy buen campeonato con Boston River. Pero, obviamente, tengo mis dudas. Y para mí, no le da para Peñarol. Pero los dejo ahí a ustedes que opinen a ver qué piensan. Otro de los futbolistas que ha sonado mucho en Peñarol, terminó su vínculo contractual hace muy poco con el equipo en el que estaba. Que ya estaba hace unos cuantos años. Es Facundo Castro. Futbolista formado en defensor. Compasado en selecciones juveniles. Se fue de defensor a Necaxa. De Necaxa a O'Higgins. Donde ha jugado la mayor parte de su carrera. A mi entender, es un extremo que reúne cosas que Peñarol no tiene. Que es un extremo con desborde, encare, asistencia y gol. Porque no debemos tener un extremo que corra, que vaya hasta la línea de fondo y que no sepa cómo terminar una jugada. Bueno, Facundo Castro tiene asistencia y tiene gol. Es un jugador que lo ha demostrado en Chile. La verdad, no he visto partidos de él en Chile. Pero, obviamente, podemos también mirar sus números y reflejarnos de cierta manera por sus números. En la actual temporada, obviamente, jugó 29 partidos. Acá lo vemos. 3 goles, 9 asistencias. Aportó 12 goles. Jugando muchas veces como extremo y otras veces como media punta. Tiene muchos años en O'Higgins. Miren que está desde el 2019. O sea, tiene muchos años en O'Higgins. Tiene una cantidad muy grande de partidos. 125 partidos jugados en O'Higgins. 22 goles y 23 asistencias. Miremos también lo que fue la temporada 21-22. De Facundo Castro en O'Higgins. Un poco floja. Es un futbolista que Peñarol ya hace un tiempo que está atrás de él. Y que, en este momento, estando libre, en libertad de acción, lo tiene como una de las primeras opciones. Y yo creo que va a ser cuestión de tiempo a que avance para terminar concretando su llegada. Obviamente faltan extremos. Extremos de otras características. Más explosivos, más veloces. Claramente es el punto débil que tiene Peñarol. Y que tuvo este Peñarol en todo el año. Pero, de a poco, se va armando el mercado de paz. Empieza a sanar sus hin nombres. Hay una lista que ahí representó. Que, obviamente, no se filtró. El técnico pide mucho hermetismo con eso. En el consejo directivo ayer lo dejó claro. Muy claro. Y también, obviamente, lo que ya todos saben, les pidió unión. Que se dejen de pavada. Que lo más importante es Peñarol.